Cada tipo de plaga es un mundo y es importante poder reconocer los síntomas que nos presentan nuestros frutales para saber cuál es la que lo está atacando y de qué manera podemos combatir esa plaga nosotros. De esto vamos a hablar nosotros hoy con Laura Tamioso, la ingeniera que nos acompaña en la columna de plantas y jardín. Gracias Laura nuevamente por estar acá. Gracias a ustedes. Por allí nosotros detectamos que el árbol tiene algo, hay algo que no anda bien pero no logramos leer de qué se trata. Siempre cuando nos comemos la fruta o vamos y cortamos esa fruta de la planta que es lo más rico y vemos que tiene ese gusano. Sí, en el tallo también, en el tronco. En el tronco o por ahí las hojas que vemos que tienen diferentes sintomatologías, nos acordamos de que tendríamos que haber hecho algo para que eso no agarrara. ¿Hay una época del año para hacer algo? Claro, por eso primero de todo diferenciar cómo va evolucionando el frutal a lo largo del año. A lo largo del año el frutal va evolucionando, hay un momento que tiene hojas, hay otros momentos que empieza el periodo de brotación, del periodo de hinchazón de yemas, de floración y en la época que estamos ahora es el momento en que las plantas están en periodo vegetativo y en el periodo de maduración del fruto. Ahí es la época que es más sensible el frutar al ataque de las plagas porque es cuando los frutos empiezan a cambiar de color, empiezan a madurar, empiezan a cambiar su forma, su tamaño y las plagas empiezan a aparecer con más frecuencias y empiezan a hacer daño. Hay algunas recomendaciones, algunas pautas que podemos ir haciendo en el momento que los frutales ahora empiezan el periodo vegetativo y los frutos empiezan el periodo de aumento de tamaño y maduración. Podemos estar colocando en ese momento las trampas que se están mostrando ahí en imágenes para combatir diferentes plagas, tanto en los dos grupos grandes de frutales que serían los frutales de carozo, de hojas caducas, los grandes grupos de todos los que tienen carozo adentro de esos frutos y los frutales de pepitas que dentro de este grupo estarían la pera, la manzana y el mebrillo. ¿Cómo serían las trampas esas, Laura? Las plantas son todas a base de sustancias alimenticias atrayentes de las plagas que después nos van. Tienen un ciclo en todo el periodo que estos ciclos se repiten de acuerdo a la plaga en cinco veces, seis veces, son diferentes generaciones que nos van atacando el fruto. Por ejemplo, esa que se ve ahí en imágenes es una de las moscas de la fruta, es una de las plagas principales que afecta a los frutales, sobre todo de carozo y de pepita. Es una plaga principal que hace daño. La mosca tiene unos colores muy vistosos en sus alas, alas reticuladas, que hace que, como decir, se camufle entre medio de la planta los frutos y no los veamos. A ella le gusta cómo hacemos una trampa con atrayentes alimenticios. Con una botella de plástico le hacemos unas perforaciones, como se muestran ahí en imágenes, una perforación en una cruz pequeña, para que la mosca pueda ingresar a la botella porque le atrae el aroma, los olores que emite esa botella. ¿Qué le vamos a colocar dentro de las botellas? Ahí en las imágenes se ven las plantas que no tienen solamente una sola botella, sino que tienen tres o cuatro alrededor, de acuerdo al tamaño que tenga la planta, va a ser más efectivo el control. Esto actúa, además de control, como monitoreo de las plagas que van apareciendo en todos los frutales. Vamos capturando diferentes tipos de plagas y colocarlas a estas botellas, esta sustancia que puede ser vinagre de manzana junto con el jugo de naranja, entonces eso emite un olor y hace que la mosca se sienta atraída por ese aroma y caiga dentro de esa plaga. Entonces evitamos así que la mosca ataque después a los frutos que están empezando el periodo de maduración, de aumento de tamaño. Es importante esta opción porque siempre buscamos fomentar desde este espacio el uso de estos plaguicidas orgánicos, no recurrir a lo químico, sino de esta manera poder controlar las plagas. Esto es como decir, saber de cómo se comporta la plaga y así de qué manera actuar. Entonces teniendo estas capturas, estas trampas de capturas de los insectos adultos, vamos a ver un monitoreo, vamos a saber si capturamos tres o dos moscas, todavía no hay problema. Entonces cuando aumente el número de capturas, ya es momento de prevenir de capturar más. Entonces ahí saturamos todo el diámetro de la planta con más trampas para que sea mayor la captura. Entonces estamos también al vez a hacer un control, un monitoreo, a su vez estamos controlando. Otra de las plagas principales que nos atacan a los frutales, sobre todo cuando estamos en nuestras casas, que queremos consumir esa fruta fresca, de seguir y cortar esa fruta, es también una mariposa que huele, que se llama grafolita o carpocapsa, son similares y el daño que hacen también es similar. A ella también en estas trampas les gusta el extracto de malta. No se ve, a la mosca le gusta, tiene más afinidad por el cubo de naranja, vinagre de manzana, todo. Y a ella que también se pasó recién en fotos, la grafolita es una mariposita. ¿Y cómo las diferenciamos? Ahí voy a comer la fruta, la parto y veo un gusano que es la larva, uno de color blanco sería la mosca. Y la que es de color rosa es la grafolita. Entonces, en vez de decir, bueno, colocamos dos de cada una, entonces para saber que son las plagas principales que están en nuestra zona. ¿Pueden convivir ambos? Ambos están en el ambiente alrededor de los frutales, pueden las dos hacer el daño o las dos en el mismo fruto. ¿Y podemos preparar nosotros los dos plaguicidas y colgamos las dos botellitas, uno con cada preparado? Sí, no serían plaguicidas, serían preparados con sustancias alimenticias, con atrayentes alimenticios. Claro, atrayentes alimenticios. Atrayentes alimenticios que estamos, en vez de que nos vayan a picar la fruta, van y les atraemos a esta trampa. Por ahí hay otras trampas que esas son con sustancias alimenticias. Otra de las que se nos va a extraer en imágenes son trampas con atrayentes de color. Por ejemplo, los cítricos, tenemos una de las plagas que ataca mucho a cítricos que es la mosca blanca. En los cítricos y los pulgones que también que es general a todas las plantas ornamentales, las hortícolas, los frutales, les gusta mucho el color amarillo. Entonces colgarle una botella de color amarillo, a esa botella cubrirlas con un nylon transparente y una sustancia adherente. Una grasa, alguna que... Entonces el insecto viene volando alrededor del frutal, ve ese color amarillo, se pega en la bolsita transparente y después ir retirando las bolsas, sacarlas y con media pues se nos va a pegar tierra. Y todo lo que vuela ahí va a parar a esa bolsa. Entonces esa es una manera de controlar ahí en los cítricos una plaga muy importante. Bueno, útil no solo para los cítricos, ¿no? No solo para todo el jardín, podemos estar distribuyendo en todo el jardín, entre medio de las plantas frutales como decimos, pero también un ornamental. Tenemos también nuestra propia producción de hortalizas en medio de todas las plantas ornamentales, también nos sirve como control. Es una época importante esta para estar atentos. Eso por eso ahora es la época fuerte que empiezan a aparecer todas las plagas. Entonces es momento de colocar estas trampas alrededor de todos los frutales para disminuir el ataque en la fruta. Después, como decíamos al principio, que las plantas van evolucionando, van cambiando su fenología a lo largo del año. Por ejemplo, cuando no tienen hoja, hacemos la poda, cuando están en reposo invernal. Y bueno, ahora el momento del control de las plagas, del monitoreo y cuando está en floración, es el momento también que empiezan a aparecer las plagas. Estas plagas, ¿cómo pasa en el invierno? Porque ellas también invernan. Entonces ahí es una de las mosques, esta larva, se va bajo el suelo en pupa, en el periodo del reposo invernal, cuando las plantas no tienen hoja. Entonces ahí es el momento de que en el periodo de reposo invernal, con una pala, con algo, mover los 20 centímetros, 10 centímetros del suelo donde está enterrado, entonces le perturbamos el ambiente y también disminuye. Otra de las precauciones que tenemos que tener en cuenta ya cuando pasa el periodo de cosecha de la fruta, que se caen todas las frutas, las frutas podridas generalmente se nos caen, se quedan en el suelo y tener la precaución de esas frutas podridas, sacarlas, retirarlas del lugar, llevarlas a otro lado, porque ahí es el momento que esta larva sale de la fruta y se entierra en el suelo y pasa a su periodo desfavorable. Estamos fomentando, claro, que en el próximo periodo estamos dando el ambiente propicio para que estén alimentadas. Entonces tratar de también tener esa precaución de decir, bueno, quedó una fruta que se cayeron, juntarlas, retirarlas de la base del frutal para evitar este ciclo que en todo el año sigue estando. Pero cuando tiene las condiciones favorables para evolucionar, para salir, para que se produzca la copula de puesta de huevos, ahí es el momento que tenemos que perturbar su ambiente. Seguimos sumando tips, conocimientos para cuidar nuestras plantas, nuestros frutales. En el caso de hoy, en nuestro jardín. Gracias, Laura, por todo lo que compartís con nosotros. Los esperamos la semana que viene. Gracias. 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 ¡Gracias!